A continuación En una de sus canciones el famoso cantante Julio Iglesias dice Me olvidé de vivir Y examina su situación, en ese tiempo tenía mucha fama, mucho dinero Lo llamaban por todos lados, pero él se dio cuenta Que se había olvidado de vivir de él mismo Toda su familia se estaba desquebrajando Él triunfaba, lo aplaudía, iba de un lugar a otro Pero toda su familia se estaba desquebrajando Y eso es lo que pasa en muchos hogares Se le da importancia al dinero, tan importante Pero dinero, dinero Y resulta que alrededor todo se está desquebrajando Pueden tener buena posición económica Pero espiritualmente son un desastre Y eso es lo que muy corriente se ve en el mundo Julio Iglesias tanta fama Pero toda su familia se estaba desquebrajando Hermanos, en nuestra vida lo principal es el Señor Es el Señor Al Señor lo invitaron a una familia Querían quedar muy bien con él La hermana Marta muy activa Escogió su mejor receta Y resulta que hubo un momento en que el Señor comenzó a hablar Y la hermana María que estaba ayudando muy activamente Esto no me lo pierdo Y se sentó para escuchar al Señor Y la otra hermana enojadísima Mira Señor, yo aquí afanándome, haciendo todo Y ella ahí de aragana sentada El Señor le dijo Mira, tu hermana ha escogido la mejor parte ¿Qué era la mejor parte? Es que en ese momento el Señor estaba hablando Marta seguía afanada Tal vez con un oído un poquito oía Pero su centro era que saliera bien la comida Para quedar bien con Jesús Hermanos, el gran problema del hombre moderno es ese Agitado Meticuloso en todas las cosas materiales Pero espiritualmente está muy mal Se está desquebrajando todo Por eso este pasaje es muy importante Aquella hermana Marta Quejándose con Jesús porque creía que ella tenía la razón Pero el Señor le hizo profundizar Mira, tu hermana en este momento Escogió la mejor parte Estoy hablando yo Mi palabra vale más que la comida Estoy hablando yo Y aquella dijo Yo me siento aquí Esto no me lo puedo perder Hermanos, en nuestra vida hay muchas cosas que hay que hacer Y son buenas Pero en primer lugar debe estar Dios Y es la gran pregunta que nos hacemos Está Dios en nuestra vida En primer lugar ocupa el primer lugar O lo ocupan otros Y hay muchas cosas que pueden ocupar el primer lugar El trabajo es muy bueno Trabajar es indispensable Pero el trabajo no puede ocupar el primer lugar Pero el trabajo no puede ocupar el primer lugar en mi vida Y todos los demás quedan atrás Puedo tener dinero Puedo tener buena posición económica Pero puede ser que mi familia esté hecha un desastre Que yo mismo espiritualmente sea un desastre Eso es lo principal Mira Marta Tu hermana escogió la mejor parte Tú estás muy afanada Muy sabrosa tu comida Te luciste ante mí Pero mira Ella escogió la mejor parte Estoy hablando yo ahora Y tú estás pensando en la comida Hermanos ¿Cuál es lo principal en nuestra vida? Qué bien que trabajen Que se esfuercen Pero si se trabajan tanto Que Dios pasa a segundo lugar Muy mal Trabajan tanto Pero su familia pasa a segundo lugar Su trabajo es lo principal Y ese es el problema del hombre moderno Tener que los demás vean Y si la familia está hecha un desastre Eso no importa Pero ahí no está la felicidad Ahí no está Dios tampoco Y el Señor nos llama la atención El día de hoy Y aquí sería bueno recordar otro caso Un día Abraham Está sentado frente a su carpa de campaña Está meditando espiritualmente Y en eso ve pasar tres personas Y él en ese momento espiritual Él dice Señor no pases adelante Entra aquí a mi carpa Parecía ridículo Su esposa que se llamaba Sara Loco mi esposo ¿Cómo que no pasas adelante? Señor pasa adelante Aquel captó algo Tres personajes iban ahí Y él captó algo Eran tres ángeles Señor no pases adelante Y como aquellos tres ahí Entonces le voy a preparar algo Toma un corderito Y mientras lo prepara Está hablando con aquellos tres También algo muy interesante Y la esposa Y la esposa en enojada Tonto este que está esperando Y aquellos tres Le dicen Que te traemos la buena noticia Que dentro de un año Vas a tener un hijo Y el otro feliz Estaba llegando a los cien años Feliz Abraham Y la esposa Tontos ¿Cómo va a ser? Están viendo que Yo soy viejita aquí ¿Cómo voy a andar teniendo un hijo? Qué tontos Que están pensando Y el otro espiritualmente No vio La problemática Solo vio la palabra de Dios Vas a tener un hijo Los ángeles van a regañar Aquella mujer Mira Tu esposo está en la verdad Date cuenta De lo que está pasando Y eso es lo que nos dice A nosotros El Señor Estimados hermanos Abraham Porque estaba Meditativo Logró captar Aquellos no eran Simplemente Tres personas Eran tres ángeles Y traían una respuesta Ya cuando él está llegando A los cien años Pasa teniendo un hijo Esto era imposible Pero era palabra de Dios Y aquel feliz Gozoso No tenía el hijo Pero tenía cien años Y iba a tener su hijo Y lo tuvo más tarde El Señor pasa todos los días Que nos encuentre Espirituales Que lo logremos captar El Señor puede pasar En su casa Y hasta hablarle Y usted ni cuenta Se da porque está Pensando en otras cosas Materiales Más importantes Para usted La voz de Dios No logra ir a usted Le traía una bendición Y el Señor Le está diciendo No gracias Y usted le está diciendo No gracias Me interesa esto Que tengo este negocio Que tengo que Voy a concluir Me va a traer Muchos beneficios Ese es el hombre moderno Y se le pasa a Dios Se le pasa la bendición Y por eso este pasaje Es muy importante Lo principal Es la bendición de Dios En nuestra vida El gran santo San Benito Fundó una congregación Que tenía por lema En latín Ora et labora Dos cosas No solo labora Ora Et labora Oración y trabajo Y eso es para todos nosotros Y trabajar es indispensable Que bien que sea Un gran trabajador Pero et labora Ora Trabaja Espiritualmente Que Dios no pase A un segundo lugar Que siempre ocupe El primer lugar Que tenga la bendición De Dios En su vida De que sirve Que tenga Un buen negocio Si no tiene La bendición De Dios De que le sirve Al hombre Ganar todo el mundo Dice Jesús Si pierde su alma Y eso es lo que pasa En muchos lugares El alma Es lo tercero Lo cuarto Lo importante Es que aquí Haya éxito En este momento Que haya ditero Que haya abundancia Pero no Si está Dios O no está Si tenemos la bendición O no tenemos La bendición Eso debe ser La prioridad Siempre Dios en primer lugar San Benito Ora Et labora Piensen usted En el caso De San Pablo Como hizo San Pablo Para escribir Tantas cartas Fue el primero Que escribió Las primeras Cosas de la Biblia Un gran predicador Un escritor Y ahí se lo metieron A la cárcel Un montón de veces Lo apedrearon Por estar predicando La palabra de Dios Pero él seguía adelante ¿Cómo hizo? Es que sea un hombre Muy espiritual Lo metieron en la cárcel Pues aprovechó Para enviar el mensaje Ahora ya no podía predicar Entonces enviaba mensajes Por medio de cartas Y ahí es que nosotros En la Biblia Tenemos Sus famosos mensajes La palabra de Dios Pablo Muchas de esas cartas Las escribió En la cárcel Nunca pensó Que un día Los íbamos a tener Y que iba a formar Parte de lo que En ese momento Se llamaba Las escrituras Y ahí las tenemos O sea Él captó La inspiración De Dios Y ahí la guardó Y debido a eso Nosotros nos enriquecemos Nos enriquecemos Y él es el que En su carta Que escribió A uno de sus amigos Le decía Así Recuerda Que desde niño Conocen Las sagradas escrituras Esto se lo Escribía A su amigo Timoteo Y está en la segunda Carta Timoteo 3.15 Recuerda Que desde niño Conocen Las sagradas escrituras Que pueden Instruirte Y llevarte A la salvación Por medio De la fe En Cristo Jesús Toda la escritura Está inspirada Por Dios Y es útil Para enseñar Y reprender Para corregir Y educar En la vida De rectitud Para que El hombre De Dios Esté capacitado Y completamente Preparado Para Hacer Toda Clase De bien Aquí está La esencia De lo que Es la palabra De Dios La Biblia Esta es la palabra De Dios Para mucho La Biblia Es como una maceta En su casa Muy bonita Empastada En cuero La trajeron De España Mire que bonito Le dicen al visitante Pero esas paginitas Están limpísimas No las han tocado Es una maceta En su casa Nada más Está de adorno Para mucho La Biblia Está de adorno Y no es la palabra De Dios Que les hable Todos los días Y por eso Le decía Aquí a Timoteo Recuerda Que desde niño Conoce Las sagradas Escrituras Te pueden Instituir Y llevar A la salvación Porque es Inspirada Por Dios O sea Es Dios El que les inspiró Y cuando nosotros Leemos la Biblia Es Dios Que nos está hablando Nos está repitiendo El Señor Proveyó Para que todas Las cartas De Pablo Quedaran Para que quedaran Todas las escrituras Y Él Nos sigue Hablando En la palabra De Dios Y esto no es Solo para los sabios Cualquiera Que llega A la Biblia Sobre todo Los evangelios Lo va a entender Porque ahí está Cómo hablaba Jesús Y qué decía Y todos Le entendían A Jesús Y Él les decía Yo soy La luz del mundo El que no Me ve a mí Anda en tinieblas Si no Oye mi palabra Anda en tinieblas Y cada día Vamos a buscar eso Y el Señor Se compromete A hablarnos Por medio De la escritura Y muchas veces Nos suceden Cosas maravillosas La Biblia No es como Abrir así Por el acaso Así no debe hacerse La Biblia Hay que conocerla Y conocer Los pasajes Especiales Pero es verdad Que a muchos Les ha sucedido Que abrieron Por casualidad Y el Señor Les dio el mensaje Que en ese momento Necesitaban Y les sirvió Para su vida El Señor Se sirve De todos Pero nunca Se va a servir De la Biblia Si usted Ni siquiera La abre La tiene De adorno El Señor Nos quiere hablar Y cuando habla El Señor Nos guía Por medio Del Espíritu Santo El camino Que nos corresponde No está bien Eso de que Voy a abrir La Biblia Así a ver ¿Qué me dice Dios para este problema? No, no es así Puede ser que algún día Le haya resultado bien Pero no es lo normal Lo normal es que Nosotros conozcamos Las partes principales De la Biblia Que la tengamos Subrayada Apartada Y que acudamos ahí El Señor Nos va a hablar Nos sigue hablando Es la palabra de Dios Lastimosamente Muchos le tienen miedo A la Biblia Como un libro Muy difícil ¿Cuántos campesinos Me he escuchado yo? Que leen la Biblia Me acuerdo De ese caso De un señor Que un día Lo pusieron a predicar En una gran asamblea Y yo le digo A los dirigentes ¿Por qué pusieron A ese señor? Tan sencillo Un campesinito Con su moral Y saca de ahí Su Biblia Ya va a ver Padre Y de veras Aquel Campesinito Ni cuenta Se daba De lo que Estaba haciendo El Señor Pero él estaba Leyendo la Biblia Y estaba comentando Pasajes Que él había leído Y apartado De maravilla Que un campesinito Hablara en esa Era la palabra De Dios Hablándole a miles Y él ni cuenta Se daba Del milagro Que se estaba Obrando ahí Con toda esa gente Admirando que un Campesinito Estuviera diciendo Estas cosas Pues que era La palabra de Dios Que estaba hablando Nosotros No podemos Llamarnos Buenos cristianos Si no tenemos Una base bíblica Para nuestra fe Y muchos Tienen Sentimientos Sentimentalismo Religioso Y por eso Eso se lo lleva El viento Muchas veces Que bien El Padre Nuestro Que bien El Ave María El Rosario Pero si no Tiene la fe Necesaria Y la fe Viene Del oír La predicación De la palabra Si no tiene fe Tiene sentimentalismo Religioso Para muchos Su religión Es un sentimentalismo Religioso Y hasta Tienen Superabundancia De novenas De peregrinaciones De oraciones Raras Que tienen por ahí Porque ya no sabe Uno ni que están diciendo Con el palabrerío Que emplean No están con la palabra De Dios Están con Sentimentalismo Religioso Muy distinto De la palabra De Dios Que nos habla Que nos dirige La palabra Es útil Para enseñar Para reprender Por medio De la palabra El Espíritu Santo Nos reprende Esto no está bien Esto no está bien Es Dios Que nos está hablando Nos está reprendiendo Por eso Dice La misma Biblia Que La palabra De Dios Es como una espada Que se mete Hasta lo profundo De nosotros Ahí no logra Llegar Ni el mejor Psiquiatra Del mundo Ahí llega La palabra De Dios Y pone el dedo En la llaga Esto Lo que tú No quieres ver Tienes que verlo Lo que tú No quieres oír Esto es lo que Tienes que oír El día De hoy Puede ser Que al día Siguiente La palabra Nos dé otra cosa Con los mismos Versículos Porque En aquella oportunidad El Señor Quería acentuar En un aspecto Ahora Quiere en otro Pero ahí está La fe La devoción Con que buscamos Y debemos Buscar A día A día La palabra De Dios Algunos dirán Que exagerado El Padre A diario Pero si es la palabra De Dios Todos los días Dios no habla Solo el día Domingo Dios no habla Solo el día Domingo Muchos tienen Bien cerrada Su Biblia Toda la semana El día Domingo Logran oír Porque Leen Algunos Pasajes De la Biblia Pero piensen Toda una semana Sin oír La palabra De Dios Y oyen Tantas cosas Hasta religiosas Pero ese es Devocionalismo Y no están Escuchando La viva Palabra De Dios Útil Para enseñar Y para Reprender También Cuando es necesario Así es que Este caso Es interesantísimo Cuando Marta mira Señor Mi hermana Tan haragana Y sentada Oviéndote Y yo aquí Afana Ella escogió La mejor parte La mejor parte Era que Jesús Estaba hablando Jesús no iba Para que le dieran Una buena comida Él iba Para llevar El pan De la palabra Y ella Captó Y la otra Hasta acusándola Que estuviera Haciendo algo malo Porque estaba Oyendo a Jesús En lugar De estar Afanada Con la comida Ha escogido La mejor parte Y es lo que El Señor Quiere para nosotros San Pablo Él vio Que será Lo máximo En la cárcel Ahí Comenzó A mandar Cartas Ya no podía Predicar Mandó cartas No sabía Que le iban A quedar Aquí para siempre En la Biblia Y a través De él El Señor Nos sigue hablando La esposa De Abraham Detrás De la puerta Oyendo Cuando él Hablaba Con aquellos Tres personajes Chiflaban Esto Dice Que yo Viejita Voy a tener Un hijo Que va a hacer Eso Ella no tenía La fe Necesaria Dicen Que voy a tener Un hijo Ni cuenta Sean que soy Viejita Y tuvo El hijo Y tuvo El hijo La palabra De Dios Que habla Se da El caso En la Biblia Del diácono Felipe Un día El Señor Por medio De un ángel Le dice Felipe Acércate A ese carruaje Que va pasando Por ahí Era peligroso Imagínense Alguien Que se va acercando Al carruaje Lo habían tomado Como un bandido Que quiere asaltar Pero él Obedeció Se acercó Y oyó Que el que iba Ahí adentro Iba Leyendo Un pasaje De la Biblia Capítulo 53 De Isaías En donde Presentaba El futuro Mesías Como un Cordero Que en silencio Iba a venir Para llevarse Los pecados De todos Al matadero Y cuando Felipe Se acercó Y oyó Ajá Ya sé Para qué Me trajo El Señor Entonces Le preguntó Señor Usted entiende Lo que está Leyendo Ahí Que voy a entender Yo eso Que voy a entender Yo Un cordero Con los pecados Al matadero Que voy a entender Yo eso Se lo voy a explicar Eso lo escribió El profeta Isaías Su capítulo 53 Y eso dice Que Jesús Ha venido Como un Cordero Para llevarse Los pecados De todos Porque solo La sangre De Cristo Puede borrar El pecado Así es que Le dio Su clase Bíblica Ahí en el Carruaje Y aquel Se encontró Personalmente Con Jesús Y vino Su salvación Y ese es El caso De todo Cristiano No espere Estar en la Iglesia Para hablar De la Biblia En el Carruaje Le habló Ahí Le predicó Y ahí Se convirtió Y tuvo Su encuentro Personal Con Jesús Su salvación Y ese debe Ser el caso De cada uno De nosotros Cuando llevamos No nuestra palabra Puede ser muy Brillante Sino la palabra De Dios Porque esa es La única espada Que logra llegar A lo más Escondido De nosotros Y hacernos Ver la realidad Porque es Dios El que está Poniendo el dedo En la llaga Nosotros podemos Tener palabras Muy sabias Pero no podemos Llegar hasta Lo profundo De la persona Y el Señor Escoge la palabra Adecuada Y llega Aquí La esposa De Abraham Tonto Mi marido Creyéndole A esos tres Que voy a tener Un hijo Y yo Que tantos Que son estos No se dan cuenta Que ya soy viejita Y era la gran Palabra del Señor El regalo Y el otro Feliz el hombre Abraham feliz Estaba oyendo La palabra de Dios No se puso a pensar Yo ya estoy viejo Ya no puedo Tener hijos Para el Señor No hay nada imposible Y eso es lo bello Que el Señor Nos habla Y A este Etíope Que va en su Carruaje Su buena Voluntad Se ve que Tenía posición Económica Buena Y entonces Se daba el lujo De tener Un pergamino Donde estaba Escrita Parte de la Biblia Del profeta Isaías Capítulo 53 Y a través De esa palabra Le llegó El encuentro Con Dios Vio al Futuro Mesías Y creyó Y tuvo Fe La fe Dice la Carta A los Romanos Viene como Resultado De escuchar La predicación Pero la Predicación Bíblica Que expone El mensaje De Cristo Esa es la Predicación El mensaje Que se expone Y entonces Ese mensaje Llega a nosotros Y Perdura Por eso La palabra Es útil Para enseñar Para reprender El Señor No dice No estén Afanados En las cosas Del mundo Busquen Primero El reino De Dios Y su justicia Lo demás Se les va a dar Por añadidura Ténganlo Primero ¿De qué sirve Que tengan Un buen carro Una buena casa Si se va a condenar Usted y su familia Porque no conocen A Dios Si no van a tener Bendición En su vida Van a tener Un montón De cosas Pero no van a tener La bendición En su vida Porque no han dejado Entrar la palabra De Dios Que es la que lleva Ese encuentro Con Dios Aquel hombre En su carruaje Ahí tuvo Su encuentro Con Dios Le llegó La salvación Feliz Él Le llegó La salvación Y aquel hombre Misteriosamente Se lo llevaron Ahí Solo para que Le explicara Ese pasaje Del capítulo 53 De Isaías A través del cual El Señor Llegó al corazón De aquella persona Y eso es lo que Debe suceder En nuestra vida Usted Es Marta O es María Es una persona Muy afanada Muy trabajadora Todos lo alaban Miren que Todo lo que tiene Y el Señor Le dice Marta Marta Estás muy afanada Aprende de tu hermana Ella encontró La mejor parte Ella es espiritual Ahí estoy yo Ahí está la bendición Marta se creía La número uno Y el Señor La bajó De una vez Estás perdiendo El tiempo Mira tu hermana Ella ha encontrado La mejor parte Ella me buscó A mí Que es la salvación De que sirve Que usted tenga Tantas cosas De que sirve Que usted tenga Todo el mundo Si no tiene A Dios En su vida Y ese es el caso Del hombre moderno Se preocupa De tantas cosas Y las logra Tener Y hasta lo debe Meter tal vez A un hospital Porque está Porque está Demasiado Presionado Psicológicamente Y resulta Que no tienen Lo esencial La salvación Tiene Ritos religiosos Por costumbre Pero no le ha llegado La fe Porque la fe Solo viene De escuchar La palabra De Dios Que expone El mensaje De Jesús Que ahí viene La salvación La salvación Solo viene Por medio De la palabra De Dios Usted puede ser El científico Número uno Del mundo Pero no tiene Salvación Porque nunca ha ido A la palabra De Dios Le interesaron Otros libros Es un especialista En varias materias A ustedes Lo citan Como un intelectual De primera Pero resulta Que no tiene La palabra De Dios No tiene Lo principal Un gran sabio Y delante de Dios Un gran necio Toda su inteligencia Y nunca ha podido Ir a la palabra De Dios Para encontrarse Con Dios Que es lo primero Es el caso De muchísimas Personas En el mundo Que vivimos Nosotros Será usted Una persona Es mucha Marta Usted Y poca María Muy afanada Pero un poco Espiritual Este es el caso De la mayoría Del mundo Abraham Meditativo Por eso Logró captar Iba pasando Dios A través De tres personas Normales Y corrientes Por eso La esposa De Abraham Sara Chiflados Esos tres No se dan cuenta Que soy viejita Hasta chiflado Los llamó Y resulta Que eran tres ángeles Y traían La palabra De Dios No Tuvo la espiritualidad Suficiente Y es Lo que El Señor Nos está diciendo ¿Qué ventaja Tuvo aquel Etíope En su carruaje Se ve que era espiritual El hombre Un viaje Hubiera pensado En tantas cosas Que voy a llevar Esta comida Estas cosas Pensó Llevarse Un pergamino En donde estaba La palabra de Dios Sirvió para su salvación Y él no le entendía En ese momento Porque no sabía Ese capítulo 53 De Isaías Para él era demasiado Difícil Para la figura De un cordero Hablar del Mesías Que venía a morir Por nosotros Pero Dios proveyó Y le envió Nada menos Que a Felipe Y le explicó Bien Y A la luz Del Nuevo Testamento Quien era ese cordero Le presentó a Jesús Y le llegó La salvación Y eso es lo que Nos toca a nosotros También Con la Biblia En la mano Miren este chiflado Con su Biblia Pero ahí puede estar La salvación Para una persona Estimados hermanos En primer lugar Para nosotros Diariamente Pregúntese usted Si usted A diario No busca la Biblia El Señor No lo aprobaría Tú no eres Cristiano bueno Pero mire Yo tengo este título Tú no eres Buen cristiano Aprende De tu hermana María Se sentó Tú eres una Marta Muy agitada Sabrosa Tu comida De primera calidad Pero te falta Lo principal Yo no te estoy hablando Con tu comida Tú no te salvas Con tu gran casa Con tu gran vehículo Con tu gran trabajo Eso no te salva Te salva La palabra De Dios Así es que El día de hoy Comencemos Con nuestra Biblia Muchas veces Padre ¿Dónde comienzo? Mire la Biblia Se puede comenzar En cualquier lugar Todo el libro Se comienza Desde el capítulo 1 La Biblia Es muy especial Se puede comenzar Con los evangelios Lo más fácil Y lo directo De Jesús Más tarde Puede ir Con las partes Más difíciles Siempre es bueno Tener un guía Porque aquí hay pasajes Difíciles Difíciles Cuando uno no sabe Qué es la Biblia Y cómo entrar En esos pasajes Y hasta le pueden pasar Muy divertidos Los pasajes Qué bonito esto Y Que le hablen Del pecado de David Y usted Como que fuera Una novelita Y qué bonito esto Y cómo se lo llevó Esta mujer Se queda usted Con el pecado Y no oye La voz de Dios Se queda solo Con la situación Estimados hermanos Démosle gracias A Dios Que todos los días Nos habla A través de la palabra Y que Él Se sienta Digámoslo así Como obligado A hablarnos Porque todos los días Lo vamos a buscar En la palabra Y que sea Como un espado Le filo Que penetre Hasta los oscuros Rincones De nuestro espíritu Y nos hable Y nos ilumine Y nos ayuda Para lo principal De nuestra vida Que es la salvación Que así sea Para todos nosotros Amén Aleluya Aplausos Aplausos